y escucha y Pancho Martínez de esta manera iniciamos y buena noche que todo el mundo se divierta venga vamos a iniciar labores venga todo el mundo a bailar venga la colia venga la colia iniciamos buenas noches llegaron las cámaras llegaron las cámaras llegó Juanito Lai el lente más cachondote Tony la cámara ya grabó el evento el flash mágico Clemente TV vengan que reto vengan que reto ven Pancho vengan que reto llegó el más chavo me retome bien perrón me retome bien perrón y escucha champa sonido malíquico compadre yo presento que de hoy dice Pancho Martínez llegó el primer saludo de la noche de lado a lado esquina a esquina apague las luces y que retombe la bocina soy yo más chamba más chamba llegan los chimbosos del barrio poros y famosos poros y famosos y famosos oli chido y ñoño llegan las chifas y mejores días el día que fueron huelteros sonido chamba y ahora puro sin famosos hotel del barrio con un chambazo bien perrón chamba 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 otro más chamba ajá estamos iniciando mi chamba dice Pancho Martínez no somos payasos ni mucho menos si es amigo nosotros somos la mera crema y nata le duela quien le duela vengan para este chupaní acá el moti solar Iván Silvia Nando Mikey voy 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 si nos viene uno va Mr. Changa Thorit Espirito Laura Evely Nayeli fuera inalcanzable fuera inalcanzable inalcanzable en el sabor con el chamba sou bien perrón chamba queña cookie venga 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 que retume bien perrón Ernesto León que retume el machabas que retume el machabas venga 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 que retume venga que retume venga que retume ¡Oh, no! El infamoso Gasparín Rubia, altito ruso Todas las infamosotas del barrio Con un chambazo perro ¡Chambazo! Mi información es Pérez Grabando el evento, venga En la pista grabando Y el chambazo retumbando ¡Chambazo! ¡Ajá! Para el Sony Antele Sony ¡A bailar, a bailar! ¡Y el chambazo retumbarita! ¡Chambazo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, el Sony ¡Bien perdido esta noche! ¡Atene! Buscados Y persiguidos En México y Estados Unidos ¡Los infamosos del barrio! Esta noche contigo, gracias Esta noche es por la posa maldita ¡Hola, los infamosos del barrio! ¡Bien y con el día! ¡Suscríbete! ¡Yo soy elockey! ¡No tengo que ser openly! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Apí que! Para el Peewee, sonido Peewee mi compadre, para la Silvia y esposo, con un chavazo perro, venga, chamba. Y allí con la guille, allí con la guille, y familia, la gente de Crisco Puebla, venga, que no baila, pero como se divierte. Chamba. Como dice, como dice, como dice. Chamba. Otro cachito, otro cachito, otro cachito, venga. Un hechizo logrará, yo te ve y te ama. Toda la bandera, chavadora, chavadora. Ajá. Chamba. Sinangles Detainment. Infamoso Chudio Union. Esta noche, Salón Queen's Palace. Venga la cumbia. Venga la cumbia, 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 cumbia. Medi-infirmaciones Pérez. Ajá. Ah, chingao, chango, yes. Chamba. A grabar, a grabar. El chavo a retupar. Ella quiere, 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 ella quiere. Esta noche, llegó el bachamba. Esta noche, Chango y él. Ándale a grabar, a grabar. Con un chapazo bien perro. Chamba, uno más. Chamba, otro más. Chamba, que bonitas luces, ingeniero. Que bailen las luces. Sonido estereo no va. Todos sus secretarios. Gracias. Se llama cosas bonitas, venga. Toda la bandera, charredora, bailadora. Toda la bandera, charredora, baila regalos. Esta noche el famoso Queen Palace. Me retompe, Queen Palace. Ya llegó el bachamba. El sonido se retumba, perro. O que usted no lo crea. Chamba. Mi información es Pérez. Clemente TV. Tony la cámara chambera. Grabando el evento el día de hoy. El flash mágico. Chamba, José Pro. Esta noche. Ajá. Qué bonita rola, venga. Échale gol. Échale gol. Toda la bandera, charredora, baila regalos. Toda la bandera, charredora, baila regalos. Chamba. Cosas bonitas, chiquitita, venga. Ajá. Para toda la banda de ese lugar. La gente de Queen. Échale el Chuy Plus. A grabar, a grabar. El chavo a retumbar. Chamba. Qué bonita rola. Qué bonita rola. Qué bonito tema. Qué bonito tema. Buenba. Toda la bandera, charredora, baila regalos. Venga, que retumbe, 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 venga, que retumbe. Chamba. Chambaoh. 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 Haciendo retumbar.